Al que fantamea hay que dejársela caer, al que nebulea hay que dejársela caer, al que no frontea hay que dejársela caer, al que fantamea hay que dejársela caer, al que nebulea hay que dejársela caer, al que no frontea hay que dejársela caer, hay que dejársela caer, hay que dejársela caer. No mames de bongos, tirón y centella Coge bofetá, tú lo que puedes hacerme una querida Solo si un crimen es el de la maravilla Mucho bla, bla y no tiene babilla No sabes lo que es tener, más de cuatro de las costillas Ey, baja pa' acá, mamá, bicho, tu hito es coja Ahora nos están tirando, jardín y las ardillas Roncando que tienen, villas y castillas Papi, a tu madera sos yo le dio colilla Tú eres un alicate, yo soy el cabecilla Si ya, papi, yo soy el que lo castilla Por lo menos nadie más puestos de rodilla Tú fuma gramilla, yo fumo taquilla Ey, baja pa' acá, y te recordaremos más Al que fantamea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no frontea hay que dejársela caer Al que fantamea hay que dejársela caer Al que fantamea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no frontea hay que dejársela caer Hay que dejársela caer Hay que dejársela caer Tú eres el más temido El enemigo más cabrón que tú has tenido La mitad de lo que tú has rocado cabrón Ni la has vivido Una puta bicicleta en tu vida has tenido Hay un tediofón Y la fama te dejó impedido Percudido, yo soy tu papá y tú mi recién nacido Jamaquito, tienes una gran bocota ¿Cuál es tu combo? Ese es chiquitota Tú roncas el pepado y ni soportas Tú no te atropeas Cabrón, aquí la mierda flota La sangre me la vebo gota a gota Tú no metes cabra pa' te te lo metas en la cabezota Oíste el crack Baja de ese viaje crack Yo soy leyenda pa' como Tupac Tratado el laboratorio En esto vas a ser mi ponchibar Vuelve pa' la escuelita Tengo tu locher y tu portapar Al que fantamea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no frontea hay que dejársela caer Hay que dejársela caer Hay que dejársela caer Al que fantamea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no frontea hay que dejársela caer Que dejársela caer, que dejársela caer Quieto tu pollillo y cógeme re felillo Tu flow es robao, tu eres tremendo pillo Yo esfumo un pichillo y me ronca que da gatillo Pa' tu boca tengo un full y con dos cepillos Papi yo me guillo, contigo porque dejo un porquillo No me ronque, no me ronque, no me ronque Que es gatillo y que tiene corillo Que yo te conozco, tú cagalo, calzoncillo Botallando un loco, tirando y tiene frenillo Buscando que la paguemos el bombillo Yo soy el terror, desde Bayamón hasta Trujillo Carolina hasta Luquillo, de Manuela Montiatillo Yo te doy, doy, si me falta mea yo te doy, doy Papi yo te doy, doy, si me falta mea yo te doy, doy Oye Maraví, tú lo que eres un chupapene Y le dirás al que te conviene Al que falta mea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no soltea hay que dejársela caer Hay que dejársela caer, hay que dejársela caer Al que falta mea hay que dejársela caer Al que nebulea hay que dejársela caer Al que no soltea hay que dejársela caer Hay que dejársela caer, hay que dejársela caer Guarra, oye Bogolón, retira Los más fuertes, si es que no van a derribarme, no pueden Los hago sudar con mi mierda, ellos mueren Me sobra el estilo y eso es lo que a ellos les duele Yo soy quien les deja en vivo, aniquilo como Mayweather Ando por el barrio y esos tipones los notan Que si miran mucho chacho la pelea explota Tú crecero primo, que no hay derrota Si me meto en el rines hasta el fin la boca rota Canto para el barrio, pa' que tú lo oigas Pa' que tengas music cuando fumes y te pongas Para que sientas y te olvides de las normas Pa' que no seas otro mierda que con poco se conforma Canto por los míos y por mi gente Los delincuentes La gente brava, los dementes Los que caminan de freno Hay muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla, nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva, Dios eleva a los más fuertes Hay muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla, nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva, Dios eleva a los más fuertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!